La Fuerza Aérea de Estados Unidos movilizó aviones de combate luego del ingreso de un avión no identificado en el espacio aéreo restringido de Washington. Esto obligó a cerrar la Casa Blanca y las calles cercanas al Congreso. Justamente estas restricciones para entrar en el espacio aéreo de la capital se endurecieron tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y en Washington. Saludamos a Emiliana Molina con la noticia. Adelante, Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya todo fluye con normalidad aquí ante la Casa Blanca. Sin embargo, a eso de las ocho y media de la mañana, las instalaciones estuvieron cerradas por un poco más de media hora por precaución. Pues un avión pequeño violó el espacio aéreo no solo de la Casa Blanca, sino también de los parques nacionales. Lo que llevó también a que el Congreso estuviera temporalmente prohibiendo el ingreso de algunos de los visitantes. Sin embargo, momentos más tarde, pues las autoridades determinaron que el avión no presentaba ninguna amenaza y no era hostil. Hablamos con algunos de los turistas que están viajando por aquí por Washington, conociendo, y me dicen que se alegran que las instalaciones están abiertas nuevamente, pues al final del día querían venir a saber la Casa Blanca. Bueno, yo creo que las reglas del espacio aéreo son reglas y hay que seguirlas y hay que asumir las consecuencias de cuando las rompes. Mira, la verdad que no sabía. Recién venimos pasando con mi hermano, somos turistas, y la verdad que me alegro mucho que esté abierto, porque nosotros la primera vez que estábamos acá y lo único que queríamos ver era la Casa Blanca. Así que me alegro mucho que esté abierto de nuevo y disfrutando acá, un bonito clima. Este sería el segundo incidente esta semana que la Casa Blanca tiene que cerrar por unos minutos por temas de precaución. Recordemos que hace algunos días, pues un Mercedes Benz intentó también pasar la parte de seguridad, donde fue posteriormente detenido por las autoridades. Esta es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina para NTN24.